Bueno, la verdad que estamos muy contentos con todo lo que hemos podido llevar adelante durante este 2022, y si bien todavía quedan muchas cosas por hacer en este último mes del año. Realmente venimos con un ritmo sostenido de obras en la ciudad, que nos permite realmente poder avanzar. A modo de ejemplo, en lo que va del año, tuvimos un récord histórico. Nunca antes en la ciudad se habían hecho tantas cuadras de pavimento como en este año. Vamos a llegar a hacer 70 cuadras de pavimento a través de la administración municipal y en un trabajo en conjunto con los vecinos y también con el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores municipales, donde hemos avanzado muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la iluminación LED en las plazas y en las avenidas más importantes de la ciudad. En lo que hemos podido también avanzar con una política de tierras que realmente nos permite hoy estar casi ya en 222 terrenos entregados, donde las familias ya empiezan a construir su vivienda. Y realmente para nosotros eso es una política que implementamos de nuestro gobierno y que está dando resultados muy positivos. Además de toda la movida cultural que se está generando en nuestra ciudad a partir de la apertura del Centro Cultural Municipal, que hemos recuperado y que ha inaugurado en abril de este año. Pero todos los fines de semana en Venado Tuerto hay actividades culturales, hay ferias, hay una gran potencia de los emprendedores y eso permite que la ciudad empiece a tener un movimiento, que empiece a tener otra dinámica y que también sea una cuestión atractiva para toda la región. La verdad que en ese sentido estamos muy contentos y que tiene que ver con los objetivos que nos habíamos planteado como gobierno, no solamente en este año, sino también en toda la gestión, donde avanzamos en diferentes iniciativas que tienen que ver con modernizar el Estado, con una agilización en el trámite del carnet, con la implementación de una app para el estacionamiento medido, con la digitalización de los planos para la presentación de los profesionales, tanto arquitectos como ingenieros, donde en esto, en lo que queda del año, vamos a avanzar también con el primer tramo de la implementación de lo que es el proyecto de Bicisendas, que para nosotros es un proyecto muy importante para la ciudad y trabajando muy fuertemente en la reconstrucción de la planta de residuos que se incendió hace dos meses atrás, a raíz de un incendio que se generó en un campo lindero, pero que afectó totalmente. Y bueno, gracias a la donación de la familia Iraola, de más de 150 millones de pesos, y del grupo Corben y del grupo Iraola, estamos pudiendo poder reconstruirla. Y la verdad para nosotros eso es importante, porque es la base para poder sostener todas las políticas ambientales que llevamos adelante en la ciudad.